Desde el enlace del programa Familias en Acción hacen un llamado a las personas favorecidas quienes podrán recibir el cobro de su subsidio a partir del 3 de junio en los puntos autorizados en la ciudad de Barranca Bermija. Quiero comunicarle a todos los beneficiarios del programa Familias en Acción que la fecha que se había socializado para el 2 de junio se hará el próximo miércoles 3 de junio por información que nos ha suministrado el operador el día de hoy. Queremos hacerle el llamado a todos los beneficiarios que a partir del 3 de junio se podrán hacer los respectivos cobros en los puntos La Perla que estaremos informando en el transcurso del día. Tener en cuenta que se deben hacer los cobros del subsidio con el pico y cédula que aplica para el miércoles 3 de junio. A partir del jueves se tendrán en cuenta el pico y cédula del día par y el día viernes del número impar. Entonces por favor los pagos de Familias en Acción se realizarán a partir del 3 de junio es la información que nos ha suministrado el operador el día de hoy. Es importante que los beneficiarios tengan en cuenta los días y los puntos autorizados para el retiro de su ayuda coincidiendo con el pico y cédula de cada ciudadano.